Aguántate panzo, me dije el martes Un sal de uvas y la vamos a librar No olvides que nos faltan los tamales De la rosca de reyes que pasó Ya sé que le tuviste a los pambazos Pozole, diría, tacos al pastor Tiene manda y da posadas navideñas Ahora tengo gastritis por trago Si te aguantas como yo te lo he pedido Y me dejas los tamales disfrutar Te prometo que esta barriga chelera En el día pronto la vamos a bajar Me recargo en la pared otra vez mi panzón Si sufro no ha de ser toda la vida Ya pronto compraré mi hermana Y corriendo por la cuadra todo el día En la caramba te puedo conquistar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y me dejas los tamales disfrutar Te prometo que esta barriga chelera En el día pronto la vamos a bajar verein por la puta ¡Viva la Y me dejas las